Hola, ¿qué tal? Hoy hablaremos de una de las dificultades más habituales a las que se enfrenta un operador de los mercados. Trata del riesgo y no, no vamos a hablar de operativa, más bien de la barrera más frecuente y principal con la que se encuentra todo emprendedor, sea para iniciar una empresa o una actividad como la nuestra, el trading. Hablamos del salto de una zona de confort laboral a una zona desconocida de incertidumbre. Las amistades o personas que tenemos a nuestro alrededor suelen ir más a lo seguro, a lo cómodo. ¿Para qué vas a cumplir tu sueño? ¿Por qué vas a tomar riesgo? ¿Tú estás seguro de lo que quieres hacer? De hecho, en la mano me caben la cantidad de personas, el número de personas que me apoyaron en su momento, frente a la gran cantidad que estuvieron en contra. Aún más cuando hablamos del trading, de jugarse el dinero en la bolsa. Y normalmente le suele acompañar a la frase de no lo hagas, el tópico a pie de calle de vas a perder hasta la camisa. Dicho de otro modo, es el salto de trabajar por cuenta ajena, que es cuando somos contratados por un tercero para desarrollar una actividad a cambio de un sueldo, a cuando pasamos a hacerlo por cuenta propia, que es cuando somos los responsables, beneficiados o perjudicados de nuestras propias decisiones y bajo nuestras propias directrices. Este es uno de los principales miedos por el cual muchos sienten ese vértigo de tirarse a la piscina sin saber si va a tener agua o no para amortiguar esa caída. Por esto, muchos deciden quedarse dentro de esa zona de confort, bajo esa seguridad. El hecho de prever que cuando tomaremos esa decisión, el resto de variables que nos encontraremos van a ser la consecuencia de nuestras habilidades, de experiencia, las horas que invirtamos para lograrlo, la pasión que tengamos, las decisiones que tomemos. Es que una vez que ya lo hemos decidido, estas variables van a jugarnos un factor no previsto. Salimos de nuestro escenario de comodidad. Es una nueva rutina. La dependencia económica para hacer frente a los pagos. La capacidad que tenemos para alcanzar los objetivos, los inconvenientes, problemas, dificultades que no podemos prever de entrada y que siempre, siempre aparecen. La agilidad para poder solucionarlos. Es una larga serie de peros que nos podemos encontrar en cara a estar visualizando los contras de tomar esa decisión y eso hace que nos cieguen los pros. Es el pez que se muerde la cola porque podemos dedicarnos a nuestra pasión y dirigir el rumbo de nuestra vida, encontrando una gran satisfacción personal de estar haciendo lo que a uno le apasiona. Pero por otro lado, y simultáneamente, dependemos de cumplir con todas y cada una de nuestras responsabilidades que tenemos en nuestra vida. Y la que primero nos viene a la cabeza a todos, la principal de todos, es la económica, el señor dinero. Así que, cuando en su día tomé esa decisión, estaba realizando un trabajo por cuenta ajena y tenía el trading. Tenía ese trabajo por cuenta ajena y el trading. Ambos a la vez. La verdad que no estaba correspondiendo a ninguno de los dos al 100% y podía estar totalmente bien en alguno de los dos. De hecho, en algunos momentos iba hasta mal en ambos. Y llegó el momento en el que tenía que tomar esa decisión. Es decir, si me tiraba o no a esa piscina. Tenía que ser una u otra porque ya llegaba a un punto en el que no estabas haciendo lo que correspondía a ninguno de los dos. Y llegó el momento en el que tenía que decidir si me tiraba o no a esa piscina. Tenía que ser una actividad u otra. Realmente, ambas a la vez, se puede ver que son imposibles de poder llevarlas correctamente. Finalmente me decidí. Me tiré a la piscina y deciros que ahora puedo recordar esa época con muchísimo cariño. Pero que fue una época, una etapa muy, 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 muy dura. Muy dura. En la cual habréis oído hablar seguramente de las leyes de Murphy, ¿no? En la que todo puede salir mal. Pues entonces, en ese momento, todo lo que podía salir mal, salió mal. Es así. Todo lo que podía complicarse, se complicaba. Todo lo que podría crear una dificultad, lo creaba. El punto que más recuerdo de esa época, algo que puedo destacaros de esa época, era que antes el trading me resultaba fácil aplicarlo dentro de ese marco seguro, dentro de ese entorno seguro donde no dependías del resultado. Pero a partir de ese momento en el que se empezó a depender del resultado, de que el resto de eventos económicos que tienes en tu vida, obligaciones que tienes que llevar a cabo, se van desarrollando y vas viendo que el tema del resultado es un tema relevante, a partir de ahí me empezó a cambiar el chip totalmente. Obviamente, todos los errores que empecé a cometer dentro de la operativa dejaron de ser errores que se debían a la operativa que llevaba, el sistema que tenía planteado para operar y que estaba desarrollando bien previamente antes de tomar esa decisión. A partir de ese momento, esa influencia de la dependencia económica de los resultados, me cambió algo. Me creó un punto de inflexión en ese punto en concreto, solamente el hecho de estar dependiendo de esos resultados para poder hacer frente al resto de cargos que tienes en tu vida. Todo esto me generó una serie de errores que, como os digo, no estaban vinculados al sistema o a la operativa, más bien a ese factor psicológico. Y os puedo decir, ahora, cuando todo ha pasado, que, como he dicho antes, lo recuerdo con muchísimo cariño, esa época, pero que fue muy, muy dura, muy dura, y que, en su momento, me alegro de haber tomado esa decisión. Si no lo hubiera hecho, no hubiera dado ese paso, no hubiera aprendido todo lo que necesitaba aprender que no veía antes y no me hubiera crecido dentro del sector, dentro del trading, para poder desarrollarme tanto el sistema como la operativa, como la fuerza psicológica que gané tras ese proceso. Os he dicho que recuerdo con muchísimo cariño esa época. Si volviese a tener que tomar esa decisión, lo volvería a hacer, del mismo modo, incluso a sabiendas de lo duro que fue ese proceso, el resultado que se obtiene, es mucho más satisfactorio con ese esfuerzo que has depositado. Y, para terminar este contenido, vamos a desarrollar juntos una pequeña reflexión y que quede entre tuyo, ¿no? Ahora que estamos tú y yo a solas, si quieres, puedes compartirnos tu punto de vista a través de los comentarios del vídeo y trataremos de echarte una mano. Es esta pregunta, ¿qué es lo que te está anclando? ¿Qué te ancla para no tomar esa decisión? Seguro que has deseado dar un paso al frente, dar un paso adelante, coger fuerzas, ser valiente y comerte el mundo. Pero, ¿te ha frenado algo? No, no lo has hecho. Hay algo que te ha frenado. Compártelo. Compártelo con todos nosotros y este paso yo creo que es un paso muy importante, es una decisión muy importante, con lo cual voy a terminar este contenido con una frase, una frase que es típica del trading y de ese modo damos por zanjado. Espero que os haya podido servir de ayuda todo lo comentado y esta es la frase, que sin riesgo no hay beneficio. Un saludo de Claudio Alcaraz. Gracias. 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 Gracias.